Conocer los nuevos senderos que llevan hasta el Castillo y que han sido abiertos recientemente en la ruta programada desde el Centro de Información a la Mujer. Pues lo organizamos con ocasión del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, que es el 28 de mayo, lunes, y hemos pensado que al tener la ocasión de que nos acompañe Eduardo Romero Bomba como parte importante de este nuevo sendero alrededor del Cerro del Castillo, pues habíamos pensado hacer una actividad que conjugue la cultura, el patrimonio que tiene ahora la escena tan estupendo y una actividad saludable en la que precisamente las mujeres están muy habituadas, que es a andar, porque bueno, de los deportes que practican las mujeres prácticamente el andar es uno de los más tradicionales. Y es una actividad para todas las familias, o sea que puede participar quien quiera, sin mis engodades y todo, porque el sendero, aunque sea un poquito en cuesta, es accesible. Y habíamos pensado eso, pues organizar algo en torno a que se visualice el tema Mujer Salud, que parece que es exactamente igual que cualquiera otro de los sectores de población y no lo es. Entonces, pues a través de este sendero vamos a participar también de una manera muy activa en la cultura de Aracena y de la riqueza que nos ofrece. Y tomaremos una merienda saludable también en el medio del camino, total que yo creo que va a ser una actividad muy agradable. Paraguas en manos y ropa y calzado cómodo para esta cita que combina actividad saludable y cultura. Eduardo Romero acompañaba en el recorrido por estos senderos habilitados, explicando a los participantes curiosidades del entorno que nos rodea. Bueno, pues la idea de realizar este sendero es dar a conocer a la población de Aracena todos los trabajos que se han realizado por el área de turismo para adaptar estos senderos tradicionales en la montaña del Cerro del Castillo. Entonces, se trata de divulgar, de darlo a conocer todo este trazado para que ellos posteriormente lo puedan realizar de forma libre. Pero al mismo tiempo, pues se va a realizar una visita a las casas del castillo para dar también a conocer los trabajos de musealización que se han efectuado también por el área de turismo y patrimonio. Entonces, pues se trata de compaginar estas dos actividades para que todo el mundo lo pueda conocer. Desde la plaza de San Pedro, rumbo a la calle Pozo de la Nieve y de ahí al castillo por uno de los tres senderos. Tarde saludable conociendo un poco más lo que nos rodea, aunque fuera con el paraguas abierto.